Ya, tú me ves, pero más acá. Bueno, mi fanático plebeyo, aquí estoy con Jorjito el Guayaco. Estoy en una cascada. Vamos a conocer la cascada que tiene la ciudad de Choni. Para mí es muy bonito, mi amor, que tú estés aquí conmigo. Es algo hermoso, algo divino lo que estoy sintiendo con esta cosita hermosa. Y creo que no sé, baila, baila. A mí me gustan mayores. Eso que llaman, señores. De lo que te abren la puerta. Y te mandan florez. A mí me gustan más grandes. Que no me pequen la boca. Los besos que quiero darme. Que me vuelva loca. Loca. Como bailo con Jorjito aquí en la ciudad de Choni. Sinceramente Jorjito ve bailando, bailando. La pega, la rica, la pala, la risa, la risa. Decirle que aquí con Jorjito el Guayaco voy a compartir muchos momentos felices. Felices, junto a ti, mi bebé hermoso. Mi cosita preciosa. Mi angelito, mi divino. ¿Algo que le quieras decir a mi fanático plebeyo? Mi fanático. Decirle que Jorjito se encuentra en la ciudad de Choni compartiendo con bella la plebeya. Y es un honor y placer estar aquí frente a ti, mi bebé hermoso. Y decirles que va a haber mucho video, mucho contenido para que ustedes vean. Porque este niño de aquí se ha logrado robar. Mi corazón se lo ha ganado. Y decirle a Jorjito nomás, por ejemplo. Fama. Que sé que tengo mala fama. Que me enamoro por la noche y se me pasa la mañana. Culpa. Lo siento, no tengo la culpa. Que soy exigente y lo mereces. Lo primero es que si es soltero, con cerebro sería el dos. Que es tu vuelo, va de tercero. Y de paso te lo vuelvo. Así, sí, sí lo quiero para mí. Y promuévete. Cuando lo hagan el trello, no, no, no lo dejo bien. Ya, aquí di tu palabra esa, el de Bray Dila. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? Que llegan los tres. Bueno, mi amor, ya nos vamos, ya nos vamos. Mi corazón hermoso. Cuatro besos. Son preciosos. Espérate ahí. Dile que los aman. Los aman. Que los quieres mucho. Mucho. Dale un beso. Un beso. Bella plebeya es bonita o fea. Bella plebeya es bonita, preciosa. Pero es bonita o fea, bella plebeya. No, es fea. No escucho. ¿Cómo? Bonita. ¿Y cómo es tu palabra? Chúpala. ¿Cómo? Chúpala. ¿Cómo? Chúpala. Rico, rico, mi amor. Rico, rico, rico. Bueno, mi amor, ya nos vamos. Despídete con un besito. A todos tus fanáticos. Dile, espérate, no te vas a saber porque te vas a caer. Despídete. Sí. No.